Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta amable invitación. Irene, quiero saludar a quienes aquí representan a las instituciones, al Ayuntamiento de Valladolid, al presidente de la Diputación de Valladolid, a los consejeros de Agricultura y de Familia, al delegado territorial también, a Augusto, que allí te veo, y, por supuesto, a las premiadas. Un saludo, luego haré una referencia. Pero también quiero agradecer a quien ejerce también de anfitriona, Ángela, que es la directora de la asociación, en Castilla y León, de la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Ande, Irene, muchas gracias por tu trabajo y el de todas las personas que acompañan en vuestra asociación, por difundir tantos ejemplos del talento de las mujeres. Personifico, como digo, esta gratitud y este reconocimiento, por supuesto, a quienes hacen de manera que me acerque un poco más al micrófono. Voy a intentarlo. Personifico en quienes estáis trabajando, Irene, Mar, Ángela, en fin, son muchas las mujeres que estáis dando el callo todos los días, y quiero haceros un reconocimiento, de verdad, sincero, y un reconocimiento también sincero a quienes estáis homenajeando, a estas dos mujeres tan importantes para un sector estratégico, estratégico para España y muy especialmente para Castilla y León, como es la industria agroalimentaria, porque ambas representáis valores, bueno, yo creo que de las dos intervenciones que habéis tenido, poco debería decir yo, pero tengo que decir algo, pero esa responsabilidad, ese tesón, esa pasión por las cosas bien hechas. Yo creo que lo compartís las dos. En primer lugar, Sonia, que es parte esencial de la historia de una de las empresas más importantes de Castilla y León y de España, Corporación Pascual, que nos demuestra día a día, con su ejemplo, que incluso las empresas más grandes requieren, necesitan el lado más humano, porque el lado humano también importa, y mucho, especialmente, en las empresas grandes. Enhorabuena, Sonia. Y Beatriz, una mujer con una ejecutoria magnífica, ella, bueno, ya lo explicó en su intervención Ángela, pero, bueno, pues al frente de esa empresa Farmadus Botanicals, yo creo que es muy importante la labor que has desarrollado en Vitartis, en momentos especialmente complejos, difíciles, nos veíamos por videoconferencias, y asumiendo, desde luego, esa labor tan importante de colaborar con iniciativas con la Junta de Castilla y León, como es la estrategia del emprendimiento para la mujer en el ámbito agrario, en el que estamos empeñados desde la Junta de Castilla y León, para que las mujeres, haciendo una apuesta económica con una inyección de más de 50 millones de euros, para que 10.000 mujeres se incorporen y mantengan su puesto de trabajo. Dicho esto, creo que todos los que hemos intervenido aquí hemos coincidido en la reflexión general. La igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres tiene que ser una exigencia. Como recordaba muy bien Conrado, tenemos dos hijas, y para mí, yo quiero para el resto de mujeres lo que quiero para mis hijas, lo que yo he aprendido en mi casa. Y solo con un empleo en igualdad podrá hacer una sociedad en igualdad. Por eso, queremos impulsar planes, queremos impulsar programas para avanzar en la igualdad, en la corresponsabilidad en el ámbito familiar y el fomento del talento de la mujer, y muy especialmente en esas carreras denominadas STEM, donde hay siempre una resistencia. También estamos apostando por elaborar esos planes de igualdad en las grandes empresas que nos permitan cerrar esas brechas de género y para la contratación de agentes de igualdad y de conciliación. Creo que es importante promover una alta dirección con perspectiva de género, como estamos haciendo de la mano de la COE regional. Como recordaba Belén, la directora de CaixaBank, la directora territorial en Castilla y León, yo creo que es importante que las empresas apuesten por el talento femenino, y ahí estamos haciendo un reconocimiento de las compañías comprometidas con esta causa, que cada vez son más, cada vez son más importantes, y cada vez dan una mayor visibilidad a la presencia, al talento femenino. Estamos sellando alianzas con distintas empresas, no las voy a mencionar, pero hay muchísimas y muy importantes que están apostando por el talento femenino y por la igualdad en el ámbito empresarial, y queremos animar a más empresas, a más compañías que apuesten por esas alianzas y que de la mano de la Administración sigamos trazando ese camino, porque queremos que las mujeres, cada vez haya más mujeres libres, iguales, autosuficientes, que puedan desarrollar sus capacidades en todos los ámbitos, mujeres que no vean ralentizada su trayectoria profesional porque tengan responsabilidades familiares. Y ahí, bueno, pues creo que es importante destacar que en Castilla y León la tasa de paro femenino es dos puntos menor que la nacional, pero esto lejos de, bueno, pues que nos lleve a la autocomplacencia, todo lo contrario, tiene que ser una exigencia para seguir empujando, impulsando nuestra tarea y nuestra labor, porque somos conscientes que nos queda mucho por hacer todavía. También, hablando del sector agroalimentario, me vais a permitir que haga alguna referencia a lo que estamos desarrollando desde la Junta de Castilla y León, porque quiero hablar de rebajas fiscales comprometidas con el mundo agroalimentario, muy importante para las familias y para las empresas en este ámbito, en el mundo rural, en el ámbito agroalimentario. Por un lado, vamos a aumentar al 40% la deducción por nacimiento o adopción por las familias o por las mujeres o hombres en los municipios de menos de 5.000 habitantes. En segundo lugar, también vamos a reducir el impuesto de transmisiones a las empresas que se quieran instalar en el mundo rural. Y, en tercer lugar, vamos a bonificar la compra y o el alquiler de explotaciones agrarias prioritarias y de fincas rústicas. Todo esto estoy convencido que va a beneficiar a las industrias, a las empresas agroalimentarias. Creo que la participación de la mujer en puestos de liderazgo favorece claramente la competitividad de las empresas, además moderniza su gestión y, por supuesto, nos hace avanzar hacia el futuro. Solo desde la igualdad brilla en toda su magnitud el talento, por un lado, y, por otro lado, el potencial de las personas. Por tanto, enhorabuena a la Asociación de Mujeres Directivas y Empresarias por demostrarlo, por vuestra tarea eficaz a lo largo de estas más de tres décadas. Y, desde luego, a Sonia y a Beatriz, también muchísima enhorabuena y felicitación por este más que merecido reconocimiento. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.